BLECEANDO 30 DEADS PARTE 2 Sé que este video tenía que subir hace mucho tiempo, tenía que subirse, pero demoraba más de 30 minutos Así que tuve que cortar unas partes y modificar otro, y claro este audio también es reciente Y dejamos y veamos que tanto sale de los DEADS Música Buenas días, buenas tardes y buenas noches, ya estamos con otra vez de lo blaseando la segunda parte Pero antes de iniciar oficialmente la segunda parte, teníamos unos cuantos que estaban fondo verde y no lo hemos blaseado Y ya la mayoría, como ven ya están todos más 15, se sufre por eso ya Vamos a hablar de primero los que están fondo verde Y luego seguiremos con la parte para ver si se enamora o no Google también salió especial, está bueno Vamos a ver, y encima que estamos en eventos de refinería Cuando hay eventos de refinería es muy bajo que te toque BLECE En serio, muy bajo que te... ¿Qué? Especial tiene 9, este tiene 9 de especial, no me jodas 2, 3, parece que tengo suerte después de mucho tiempo Ah no, este ya se mancó Vamos a colocar el vacajo, na 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 na, vamos a apurarnos Porque estoy con la hora 2, 3, porque ya estamos domingo y... Y ya, uuuh, BLESS también Lejano 5, uuuh, tiene buenos stats esa, me está saliendo con buenos stats Este domingo, refinería más que sí, creo que está llegando con los stats Uuuh, otro con BLESS ¿Qué está pasando acá? Creo que no lo veo bien, pero tiene llave 3, llegó ¿Qué está pasando acá? Están todos llegando con BLESS Y vamos acá, hay 6, 1, 2, 3, rápido, rápido, rápido Ya no llegó así que era Básico 5, lo meto básico en Italia Algo es algo, los stats que no tendrán BLESS Y que no está pasando, bueno, vamos a sortear lo que pasa Ese tampoco Se pone acá, energía de 10, no pasa nada Les sigamos a ver si tengo suerte, pero sí se hambre si a uno o cuantos, ¿eh? Obvio que son más de 30 stats, obviamente tienen que volverse a siquiera una buena cantidad, ¿no cree? Ok Ah, no se lleva Especial 7 tiene este Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien Vamos con el DEAT, vamos con el DEAT Vamos con el DEAT 13 DEAT 13, te, 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 te Ay, no se nota acá Que tampoco lo veo A ver, lejano 1 Ay, que sale A ver, los últimos 4 Nada Dale BLESS, está chére, está chére BLESS también Tiene llave 4 Está bien Ojalá que algunos lleguen Estamos llegando a una cantidad de 15 DEAT BLESS POR 1 Ojalá que cuando sea conmemorado llegue más BLESS POR 2 Ay, no Mmm, especial 3, no vale la pena Mmm, bueno, mmm, vamos a alargar acá 1, 2, 3 Dale Ah, no llego a BLESS Ahí Maximización de ser, no vale la pena Ahí El último 1 2 3 Dale Y no, no llego Pero bueno, fue interesante los primeros DEAT Ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12 DEAT BLESS POR 1 Ahora para mañana lunes voy a tratar de BLESS POR 1 Bueno, ya estamos en la segunda parte oficialmente De que ya están todos fondeados celeste Algunos con BLESS, otros no tienen BLESS Así que vamos a probar la suerte Ah, ojalá que toque Y hay que conseguir los packs Y tengo un loco por acá Bueno A ver, vamos a ver Primero vamos a probar el truco que me ha dicho un amigo Que es De hacerlo de golpe en una Vamos a probar la primera fila Oh, unos 3 1 Dice de golpe o desea lo dice ¿Por qué te puede salir? No salió, ves Ay, para equivocar algunos De frente dice tiene que hacerlo Uh, ya salió BLESS POR 2, morado No, está bien, está bien, está bien Viste cuando se hace rápido Porque si no Dice que se puede hacer doble Ah, no Y el otro Dale, dale, no Se quedó con cel Ay, si me fuera con cel Y dale Ahí está BLESS POR 2 Tenemos 2 BLESS POR 2 Básico, está bien 2 BLESS POR 2 Futuro BLESS POR 3 2 BLESS POR 2 Futuro BLESS POR 3 Así que creo que estamos de racha Vamos a probar con otro Dale, BLESS POR 2 Dale, BLESS POR 2 Mmm Dale, BLESS POR 2 Que asco Bueno, vamos a Mmm No sé si me hiciste en este Pero voy a ganar algo O sea, rápido Hay BLESS POR 2 Hay BLESS POR 2 Otro BLESS POR 2 Tenemos 3 BLESS POR 2 Rápido Daré que darle Necesitamos 5 BLESS POR 2 Para ver AIDAD 4 BLESS POR 2 4 BLESS POR 2 Necesitamos uno más Para tener 5 Para probar 5 Y ahí está Especial 9 y llave 5 Uh, está bueno, está bueno, está bueno Está bueno Está bueno el DEAD Va a valer algo quizá algún día Acá de 20 años Vamos, dame Ahí está Está la recomendación En 1 Hay que darle nomás No hay que moverlo Está todo el rato La información fue buena Ah No, ahí se fue Bueno Se invirtió Y se ganó Unos 5 o 6 De BLESS POR 2 Ojalá que no saque BLESS POR 2 Para el otro día Mmm Ya Esto ya fue SAT A partir de ahora Todos ya están fijos O BLESS POR 2 O BLESS POR 3 Así que vamos a probar la suerte Si es que Ya la Info del BLESS POR 2 De tu mente Ha funcionado Vamos a ver Este tiene y dejando 2 No vale la pena este POR EDEAD Pero bueno Pueden servir para alguien Este No Ya fue El que sigue Este Mmm Energía 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 10 Que asco POR EDEAD Este salió un BLESS Está bien Destrucción de Cell ¿Dónde está? Este tiene un BLESS Acá está Vamos, 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 vamos Vamos, vamos No No Armadura 8 No Creo que ya no va a salir más BLESS Pero si quiere ganar 5 No Tampoco ganar más BLESS Ay Lo salte la vida Ni siquiera tiene que salir buenos stats Para completar unos que otros Le dejaron 3 El especial 6 Ay Que esta Mmm No os vea van a salir horribles Este Este Tiene ser No No vale la pena Ay Aquí también, güeya Listo Mmm Ya Un BLESS Energía Puede ser Vamos a ver los brillitos Mmm Dale Dale No No Lejano 5 Mmm Cell Y Básico Puede ser Para alguien que necesito un DEAD Dale Hay Tables Por uno Por una decisión de Cell No Brillo Mmm Y los últimos que quedan Los últimos Los últimos Los últimos Ahí está Ah, tiene razón Está bueno Está bueno Está bueno Mmm Este truco Así que va a ser muy interesante Este truco Es muy, muy, muy interesante Ah, se queda ahí nomás Nada que llame la atención Francamente Nada Pero bueno Hay que probarlo a hacer de todos Uno Dale Versión de movimiento No sé Este Dale 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 Este Energía No, no pasa nada Dale Mmm Ya está bien Un brillito Armadura 10 ¿Dónde se va? 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 No, no se queda ahí No, no se queda ahí Especial 7 ¿Puede valer algo con un especial? ¿Con un especial? ¿Se puede valer algo? Y el último No El repinar estas cosas se demoró Demasiado, demasiado Hay un único ¿No? Pero sí, se logró Después de tiempo No hubo refinidad Durante casi un mes Y ya por fin Estaba más 15 Sé que no lo ha sentido Ya que este vídeo Estaba ya todo editado Pero acá está Ya está todo más 15 Así que probaremos la suerte De una vez por todas Mmm... 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 Se le hacía el rato No... Ahí está No, ahí está No sé qué pasa que me estoy leyendo Listo Otra vez Aaaaah... Ya... Mmm... Le vamos a dar mejor a los que están con Blastx1 Dale... Ya... Blastx1 No, qué asco Apenas... Le vamos a dar leyenda Dale... Tampoco... Te quedo Blastx1 para siempre Te voy Uno... Ya... Ahí está Blastx2 Y... No sé... Lejano Ya está Tiene Blastx1 Vamos a probar el otro Vamos... Uno... Ya... Uh... Blastx2 Por favor, por favor, dame el otro Blastx3 Vamos... Blastx3 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 Uno... Ya... Dale... Dale... Ah... Se quedó Blastx2 Ay... Vamos a ver... Blastx3 Tengo cuatro que me quedan Ojalá que no Bueno... Ya... Será que remate nomás creo No sé... Vamos a darle... Una... No le digo Ay... San tercero Vamos... Uno... Dos... Tres... Dale... Ah... Se quedó Blastx2 Ah... Funtos... Ya mala suerte... Ya mala suerte... Mejor vamos a desear todo lo demás... O sea... Ojalá que me toque algo acá... Bueno... Para recuperar... Nada... Este se quedó con... Sin Blastx? Qué raro este... ¿Por qué está acá? Este... Dale... Blastx2 ¿Por qué le da Blastx2 Al que no quiero que le de Blastx2? Ah... Vamos... Dale... 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 Ahí está... Por fin... Un Blastx3... Ah... Qué asco... Después de 30 días... Un Blastx3... Ah... Marita sea... Necesito uno más... Uno más... Uno más... A sumar... O sea... Treinta días para un solo Blastx3... No sean jodidos... Uno... Dos... Tres... Dale... Blastx3... Blastx3... Ahí está... Dos Blastx3... Está bien si quiere recuperar algo... A ver... Este tiene... Especial... Especial... Dos... Especial... Tiene llave... Cinco... Tiene armadura... Seis... Está bueno... El otro tiene... Armadura... Energía... Lejano... Armadura... Destrucción de Celta... Bueno también... Ya se quiere... ¿No? Ya... Tanta cosa ya... Al lunes... Dale todo nomás... Sin miedo... Sin miedo... Ah... Bueno... Ojalá que me salga uno... Con 15 de lejano... Recuperaría... Creo que recuperaría... A ver... Armadura... Energía... 14... Vamos... Dale... Todos... La leyenda... Vamos... Mmm... Este nunca se quedó... Ah... Osachine... Dale... Ah... Que feo es estar... Ese lo voy a regalar... Creo... Le voy a hacer tres... Uno... Dos... Tres... Dale... Se quedó con bless por uno... Bueno... Voy a estar regalando... Creo... En un sorteo... A futuro... Ya que este video va a salir... Antes del video... De la lesión de los canales... Podemos... Colocar uno... Para el sorteo... Puede ser... Mmm... Que feos stats... Dale... Se quedó leyendo nomás... Uy... Que feos stats... Para que quede... Voy a conseguir... ¿Cuántos dicen? Ahí está... Un vez por uno... Eh... Lejano... No... Está por ahí... Está por ahí... Tenemos stats... Pasables... Uno... Dos... Tres... Y... No... No se quedó... Uno... Dale... Se quedó leyenda... Vamos a ver... Dale... Ay... Se quedó leyenda todos... Quedan tres... Quedan cuatro... Tengo que abrir un... Se quedó leyenda... ¿Vieron carro? Y... Se quedó leyenda también... Ay... Este video... Ya se puso stats... Ya bueno... Así que recuperé con el dos... Ya... Ya tengo... Ya tengo ya... Por fin... Tres de hables por tres... Creo que lo voy a guardar... No lo voy a hablar... Porque... No... Para estar ahí... El otro... Ya se le dieron los tres... Bueno... Ya terminó todo... Ay... Que sad... Que sad... Que sad... Recapitularemos... Todo... A ver... Voy a colocar los blessport 2... Por acá... Es... Blessport 2... Este... Es... Blessport 2... Es... Blessport 2... Que más... Es... Blessport 2... Listo... A ver... Tenemos dos... Deads... Blessport 3... Ya está bien... Tenemos uno... Dos... Tres... Cuatro... Ya... Ocho... Deads... Blessport 2... Y... Tenemos uno... Tres... Cuatro... Ocho... Deads... Muy sad... Ahora vamos a chequear... Este ya salió... Blessport 3... Está bueno... Siquiera algo... Este salió... Energía armadura... Lejano... Está bueno... Este... Lejano... Especial... Si quieren... Pueden ver... Voy a venderlos... Voy a rematarlos... Dos soles... Tres soles... Unidad... Voy a venderlos... Para comer si queramos... Packless... He gastado muchos días... A ver... No... 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 Tiene lejano... Básico... Llave... Especial... Está por ahí... Especial... Básico... Llave... Armadura... Energía... Armadura... Puede ser... Cel... Velocidad de ataque... Velocidad de ataque... Destrucción de cel... Energía... Llave... Está pasando... A ver... Destrucción de cel... Destrucción de cel... Tiene 6... Armadura... Básico... Y energía... Este tiene... Básico 2... Lejano 5... Llave... Tiene... Tiene ataque... Básico... Especial... Llave... Destrucción de cel... Está surtidito... Más o menos... Este... Lejano... Especial... Ataque... Están surtidos en cel... Todo tiene... No... No es repetido... A ver... Destrucción de cel... Destrucción de cel... 4... No... Lo que sigue... Destrucción de cel... Destrucción de cel... Solo tiene 6... Básico... Llave... Especial... El otro... Tiene... Destrucción de cel... Ataque básico... Especial... El otro... Velocidad de ataque... Ehm... Ay... Estoy tan cual... Mmm... Ya... Ahora los últimos... Este tiene... Energía... 6... No... Espérate... ¿Cuántos energía tiene? 12... 14... 18... 22 de energía... Máxima edición cel... Básico... Llave... No... Nada... Este sí está raro... No tiene buenos... A ver... El otro... También tasad... Este también tasad... Este también tasad... No pasa ni las veces... A ver... Este tiene... 8... 5... Especial... No... A ver... Este tiene ataque especial 7... Ataque especial... Ah no... Tiene ataque especial 12... No... 11... Tiene llave 2... Tiene... Básico 5... Puede ser... Destracción de cel... Llave... Energía... No... 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 No pasa nada... Este tiene... A ver... Vamos a juntar todito... A ver... Básico... Lejano... Básico... Llave... Interesante... Y el último... Maximización de cel... Ah... Bueno... Voy a ahorita un ratito... Poxer esta parte... Para irme a mi cuenta... Donde está... Para comentar los últimos días... Un ratito... Bueno... Ya estoy ahorita... Con Amiguar... El... El todo... Primero vamos a colocarle... Todo su brillo... ¿Dónde está? Ahí está... Brillo... 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 Y después de mucho tiempo... Tenemos... Todo... El... Brillo... Jeje... Ah... Después de tanto tiempo... Ya tenemos todo... Brillo... Full Blesco 3... Eso ya sería todo... Debiliciándolos... Antes de despedirme... Oh... Quiero mandar unos... Grandes saludos... Más que todo... Principalmente... A una persona... Muchas gracias... Rayy... Por las donaciones... Que ha estado dando... Últimamente... Estos días... Que es... Que se están sorteando... Y... Más que todo... Quiero recalcar... Muchas gracias Rayy... Eh... Me dijo que no se sabía si... Cómo colocar... Su nombre... Pero... En serio... Muchas gracias por las donaciones... Que ha estado dando... Para... Poder hacer estos sorteos... Si no se dan cuenta... Son de los otros... Ahora sí... Iniciamos con los siguientes saludos... Muchas gracias... Estiga... Gracias por donar los sets... Y unas otras cositas... O unos... Que me ha regalado también... Muchas gracias... Estiga... Otro saludo... Para el gran... Eh... Prodigio 99... Muchas gracias... También por las donaciones... Eh... Que da de vez en cuando... Otros saludos también... Para los que donan... Muchas gracias en serio... Para... Eh... Ese es el nombre 15... Que lo creo que... Un saludo a todos... Y muchas gracias... Por mirar este video... Un poco raro... Un poco... Medio... Si me faltó... Algunos saludos... Por favor... Avísenme... Que vamos a mandar saludos... En el video... Semanal... Ok... El evento de Agosto... No está tan lindo... Que digamos... Pero se puede aprovechar... Una que otra cosa... Paso diciendo... Que este video... Se hará subido... Hoy día... Martes... 10 de... Agosto... Mañana... Inicia evento... Agosto... O sea... Que tienen... Todo el día... Martes... Para gastar... Todos los puntos... Porque mañana... Ya es otra cosa... Saludos... Ahora si... Nos vemos en otro video... Y si... Voy a estar... Seleccionando... Voy a regalar... Deads... Voy a intercambiar... Deads... Por packs... Para... Ya sabes... Para regalar las cosas... Porque... Tenemos bastantes... Y vamos a... No se... Hablamos... Tres... Tres... Tres...